Hay una persona que hace tiempo está insistiendo en que le cante por Ricardo Arjona y le dije que aunque sé muchas canciones que no conocía a este cantante. Bueno, pues hoy lo he conocido, me he puesto a escuchar su primera canción, no será la última porque me ha encantado, un videoclip precioso que canta a dúo con una chica, Gaby Moreno, me ha encantado. Bueno, yo lo cantaría a mi estilo. Y buscaré tu nombre para ponerte la dedicatoria en la descripción. A la gente que se incorpora nueva, por favor que no me pida tutorial de todas las canciones porque cuando es repetitivo no hago tutorial. Buscad canciones detrás que tenéis todo explicado, todo lo que voy a tocar, como va a ser este caso. Voy a hacer, al que me has pedido esta canción, o por cantar por Ricardo Arjona, hasta el guitarreo que hace en re menor, con su subdominante sol menor y su dominante la mayor, y luego la canción la toca en mi mayor. Bueno, yo he bajado un medio tono, él cantaría lo que voy a hacer yo, pero con la cejilla aquí. Vamos allá, pero cuanto hablo siempre, ¿eh? No, yo he bajado un medio tono, él cantaría lo que voy a hacer yo, pero con su subdominante sol menor y su subdominante sol menor y su subdominante sol menor. Fuiste tú, tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera. Fue un beso y verte hacer pequeño por la carretera. Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía. Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería, verte llegar fue luz, verte partir un plus, fuiste tú. Te vas hasta pensar que sobra decir tantas cosas, o aprendes a querer la espina o no aceptes la rosa. Me encantaría. Jamás te dije una mentira, te inventé un chantaje. Las nubes tristes también forman parte del pasaje. Y no me veas así, si hubo culpable aquí fuiste tú. Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Y así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Dejando el tiempo las tocadas en muerte Nada más que decir Solo queda insistir Dilo Fuiste tú La luz de Dios del barrio sabe que estoy tan cansada Me han visto caminar descalza por la madrugada Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras Queriendo despertar pensando Todo como yo quisiera Como no quisiera Y no me veas así Si un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy desaparece Un poco de requinto Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando el tiempo las tocadas en muerte Nada más que decir Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Fuiste tú Qué fácil es tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encender la luz que hoy desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando el tiempo esto cada muerte Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú A ver, voy a hacer el requinto otra vez Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Su conveniencia Tan rotonda en el hacer preguntas Y dejando el tiempo las tocadas en muerte Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Bueno, muchos besicos Ha salido así, así, eh Pero para los acordes ya os vale Los ingresos fueron los necesarios Los ingresos de las tocas